La 8, a ver la 8, hijo de la bu... ¿A quién le cante yo? No, no, yo le cante la 7 ¡Hasta mare! De ahí viene mi gusto por el tecno Chicos, aquí todavía ustedes no nacían, ¿no? Ustedes no nacían ni cagando Ni cagando Oye, pero realmente Ustedes no nacían acá, chicos No, no nacían todavía acá Acá tampoco nacían Acá estaban en el huevo de su papá todavía Acá sus papás todavía tenían 15 años Uy, no Acá recién tu mamá estaba saliendo de la secundaria Acá tu papá recién conoció a tu mamá Acá recién cumplió un año con tu mamá y tu papá todavía Y acá recién en el 2013 Nació, pero nació tu hermanito Todavía tú no, todavía no Tu hermano que ya es tu hermano mayor Oye, oye, oye Ya, aquí estabas en el huevo de tu papá todavía Y acá recién naciste Naciste acá Galgado está más rico Digo, este está más guapa, de verdad Está galgado Acá naciste recién en el 2013 Acá ya se volvió toda la... todo tiktok Acá 2021 tiktok ¿Qué? ¿Y el 2022 y el 23? Bueno, el 23 recién comenzamos ¿Y el 22? Claro chicos, con razón Recién pues, recién, recién, recién Las canciones mexicanas más populares A ver, me da curiosidad Hay 75 canciones peruanas Vamos a buscar las 75 canciones mexicanas A ver, me da curiosidad A ver Top 100 canciones mexicanas más vistas A ver Voy a ir desde adelante Porque yo no conozco ninguna probablemente Voy a saltar todas La del 2017 La ponían hasta en la sopa La del 2017, obvio Yo no te pido Que seamos noviosos Ah, ya Me emp... Uy Uy ¿Esta canción? La movimiento Me pidas Esta canción es mexicana Esta canción es buenísima, huevón No sabía que era mexicana Buenas, Zayn Sale ver un top de openings de anime Para que veas que hay buenas songs Buenas noches, señor Siga con lo suyo Sigo con lo mío, Gilax Me mandas en el links de Discord y lo veo Cada movimiento Me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo Se tiene que es amor a primera vista Ella no es Thalía Ah, digo Belinda Thalía Oye, Belinda Belinda también está bien guapa, eh Solamente quería agregar eso, nada más Obvio Tenía que estar este Juan Gabriel acá Oesenta que burro son las más vistas en ese país Ya pues, está bien Ah, las más vistas No son las... No, son canciones mexicanas Oye, burro ¿Ves? Canciones mexicanas Oye, burro Yoel Taqueburro Yoel Taqueburro No tengo Discord Mi Alcatel no lo resiste Bibletum, Bibletum Gracias, Kilax Yoel Taqueburro Yoel Taqueburro Yoel Taqueburro Belinda de complisa al rescate es mejor Mi idea Me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo No te contaron mal Oye, soy Cristiano Noales Putamare para eso le da mitz a ese sonso Para que no sepa leer un título de video Déjalo, Carlos Voy a negar Cualquiera comete errores Sabía que esa canción era Banda MS Buena, buena Ah, chucha Esta canción mexicana Esta canción la escuchaban en el mercado de mi distrito allá en Perú Todo el puto rato me llegaba al huevo allí comprar a mi papá Y todas las señoras Sofre, llora, llora Corre, 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 corazón Todos ahí deprimidos, tristes, la puta madre Tom Talía también está bien guapa, eh Pero me da miedo a enamorar Pero Talía ya ¿Cuántos años tiene Talía? Tu edad dice, pendejo ¿Qué cosa aquí? Jimena Sariñana Adiós, amor Me voy de ti Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Pero no me acuerdo, no me acuerdo Ah, la Talía, eh No me acuerdo Nunca es suficiente para mí Ah, qué God Que la número uno sea esta canción, la verdad, eh Viajeros musicales Qué God Que sea la número uno, eh Nice, nice, nice No lo discuto en absoluto, la verdad No lo discuto Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade Muy bueno, muy bueno, eh Muy bueno, muy bueno Ahora de Argentina A ver, para mis amigos argentinos A ver, para mis amigos ni siquiera Gracias.